Pero ella lo hace con todo gusto, una mujer de oración, y lo hace para beneficiar a las personas, y siempre exalta a Dios y a su palabra en todas sus presentaciones. Y la manera en que ella expresa el conocimiento, educa, tengo que conseguir una pizarra y unos marcadores, porque ella cuando da las charlas también explica en la pizarra, así que oran porque necesito conseguir una pizarra grande que se vea bien. Bueno, eso es lo que me falta, la pizarra. Pues mi hija, les cuento, mi hija tenía el deseo de ir a Kenyan, a un viejo misionero que auspice a la escuela, y yo le dije, bueno hija, este año si aparece el dinero, tu papá no tiene. Y ella me dijo, no, está bien, yo lo sé, ok. Y ella parece que el deseo más fue que yo, y gracias a Dios esta montaña de la vía, sale en marzo, falta un poco de dinero de recoger, pero ya está haciendo algunos arreglos para conseguirlo, así que sí se logró. Bueno, así que le agradezco a Dios por eso. Ella desea ir allá y tener esa oportunidad, y ella tuvo la oportunidad de ir a Ecuador, a un viejo misionero, y ella fungió de intérprete porque allá se habla el idioma más bonito que hay, el español, ¿sí o no? Allá ella disfrutó traduciendo y también siendo compañero con los niños, y también ayudó en el área de salud, también la pusieron a hacer algunas cosas y lo aprendió mucho y vino también contenta y agradecida a Dios, ¿verdad? Y vio que la vida también en otros lugares es diferente a lo que uno se piensa. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de estar leyendo el Ministerio de Curación, el tema de hoy se titula Ayuda en la vida cotidiana, ¿ok? Ayuda en la vida cotidiana. Nos estamos disfrutando la lectura, cada vez que a mí me tocan los capítulos me los disfruto, ¿verdad? Aquí en Chasur y en Dalton, así que siempre me tocan capítulos diferentes, y yo me he beneficiado muchísimo, me llama mucho la atención el capítulo que habla de la salud mental, ¡guau! Ese capítulo estuvo buenísimo, se los recomiendo que lo lean, y más para este tiempo, es como si estuviera destruyendo a las personas de este tiempo. Ayuda en la vida cotidiana. Vamos a buscar, por favor, en la Biblia, primero, Lucas, busque el libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Ahí hago un paréntesis. Voy a intentar, no le mencioné a Sonia, pero lo voy a mencionar, se lo voy a mencionar. Posiblemente si ella, varias personas me imagino que después que la escucho van a querer hacerle alguna consulta. Pues yo voy a ver, yo voy a ver cómo le hago, a ver si ella puede ver a las personas aquí en la iglesia, de cierta hora a cierta hora, y le voy a dar la oportunidad a los miembros de la iglesia, primero, para que se beneficie, ¿está bien? Así que, voy a conversarlo con ella, y entonces, ya usted sabe que si quiere verla a ella, y consultarle algo sobre salud, se acerca a este servidor, y yo lo voy a colocar ahí en la lista, para que, después le voy a decir el horario, para que ella entonces pueda darle la ayuda que usted desea tener. ¿Está bien? Eso no lo voy a anunciar desde allá, se lo estoy diciendo aquí a la iglesia, pues para que se beneficie, ¿ok? Lucas capítulo 12, versículo 27 en adelante, dice, ayuda en la vida cotidiana, 27 en adelante, Considerad los libios, como crecen, no trabajan ni hielan, mas os digo que ni a un quien, Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de cuánta fe? De poca fe, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas, os serán añadidas, y añadió lo siguiente Jesús, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ha sido, daros, ¿qué cosa? El reino, amén, ¿verdad? Dios nos quiere manifestar de que está al cuidado de nosotros, siempre, y que tenemos una ayuda en Él, en la vida cotidiana, Y en la vida cotidiana de los seres humanos, es lo que nos ocurre, lo que nos sobreviene, los retos, las noticias, ¿verdad? Eso es lo cotidiano de un ser humano, el trabajo, las responsabilidades, los propósitos, las metas, los obstáculos, la enfermedad, el dinero, Eso es lo cotidiano de cada ser humano, y Dios promete ayuda en tu vida cotidiana y en la mía. A veces no entendemos todo el panorama al cual nos enfrentamos, pero Dios quiere desarrollar en nosotros la capacidad de aprender a confiar en Él en todo tiempo. Aquí en la lectura a mí me llamó la atención varias cosas, yo las, yo iba a decir que las había pintado, pero es que el celular las pinta, ¿verdad? Ok, me gustó ver las cosas y las subrayé, dice, hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero, una elocuencia mucho más poderosa que la de las palabras, lo que un hombre es, tiene más influencia que lo que dice. Pero los seres humanos nos llaman la atención al revés. Nosotros le damos a veces más crédito a las palabras que a lo que es. ¿Verdad que sí? A veces nosotros hemos deslumbrado por lo que vemos de momento, por lo que escuchamos, no por lo que es. Y hoy el mundo les rinde pleitesía a personas así, por lo que dicen, miren el éxito de una manera que Dios no mide el éxito de esa manera, ¿verdad? Y Dios le da más valor por lo que uno es. Y si tú y yo somos lo que somos, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Porque Dios está interesado en que tú y yo seamos finalmente como Cristo en carácter, ¿sí o no? Esa es la meta, ¿verdad? Amén. Así que el cielo está interesado en que nosotros hacernos representantes de Jesús, de su Evangelio, visible aquí en la tierra, ¿verdad? De eso se trata el Evangelio. Así que por eso el cristiano, pues el cristiano de verdad, está más interesado en glorificar a Dios que en tratar de enseñarle a la gente lo que, la información que él tiene, ¿ok? Así que eso hay que darle sumamente importancia a eso. Y ahora otra cosa que me llamó la atención que yo no sé si yo la había leído o la voy a pasar por alto, pero es la primera vez que yo lo dijero, pues. Dice, Los emisarios enviados a Jesús volvieron diciendo que nadie había hablado antes como él. Nadie. Pero lo que dice después el párrafo fue lo que más me llamó la atención. ¿Sabes por qué nadie había hablado como Jesús hablaba? Este es el párrafo que dice ahí. Porque nadie, jamás, hombre alguno, había vivido como él. Y eso va a consolo con el primer párrafo. Lo que es era más importante que las palabras. Pero la gente estaba tan impresionado con lo que Jesús decía, pero era porque lo que él era. Y eso no era lo que le daba el valor a sus palabras, lo que él era. ¿Verdad? Así que por eso las personas se acercaban a él, porque no era simplemente que él decía que era la vida, sino que él daba vida. ¿Verdad? en palabras y vida eterna también. ¿Ok? Así que ojalá que nosotros podamos vivir como Jesús. Ojalá que así sea. Otro párrafo que te doy ahora la oportunidad, Rolando. Hay otro párrafo que me llamó mucho la atención y lo compartí con la iglesia de Chasfone en un tema que di de la cortesía. Y lo voy ahora a leer. Ahí no está la palabra cortesía, está amante, pero es el mismo párrafo con una palabra diferente. Rolando, ¿y vas a decir algo? De la manera que yo lo veo, el libro está escrito al revés. Porque después de los primeros párrafos, son muy interesantes, dice algo que es lo que yo he pensado siempre y generalmente se piensa lo contrario. Y lo que se piensa es que las pruebas desarrollan el carácter y no es cierto. Lo que dice este libro es que las pruebas demuestran el verdadero carácter. Porque a veces sacan cosas que nadie jamás había pensado que estaban ahí. Entonces las pruebas revelan el verdadero carácter y luego Dios entonces nos da la oportunidad de pulirlas. Exactamente eso es lo que dice en el camino. Regresamos al comienzo y hay una parte que me da mucho la atención y la desarrollé también. Dice por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter el mundo ha de convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor. Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como una vida negada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano y estas son las dos palabras que me gustan a mí porque la última puede ser que todos la practiquemos amable pero amante y uno puede ser amable sin ser un cristiano amante y va tienen que ir de las manos la una de la otra. Es el párrafo que iban a leer adelante Sí, a mí una parte que me gustó muy importante entre la vida del pueblo de Israel porque el Señor les quería mostrar el mismo carácter que traía Dios darles una buena disciplina es la misión de Jesús enseñarlos a ellos porque Él cada vez que Él los miraba a su rostro algunas veces los miraba como desanimados preocupados pero el Señor siempre los animaba lo más importante que Él nunca sus palabras que salían eran tan de gozo porque Él los quería acercarlos a Él es la misión con ellos pero aún el pueblo aún en sus dificultades que llevaba siempre ellos buscaban algo otro asunto o se llevan algo otro buscaban otras cosas pero así es Dios con nosotros Dios nos quiere ahora mismo mostrarnos su carácter que Él nos quiere pulir a nosotros quiere enseñarlos disciplina como caminar en su palabra y eso es lo que me gustó más muy excelente y lo dice ahí también habla sobre la experiencia del pueblo Israel y Él lo leyó el hermano Orlando lo leyó el argumento más que más poderoso a nosotros como iglesia argentina nos gusta presentar un mensaje poderoso nosotros nos caracterizamos por eso para la predicación poderosa de la Biblia pero aquí nos dice que el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable y otra versión también dice cortés y amable o amante eso es mucho de decir ¿verdad? porque está diciendo otra vez lo que uno es así que ¿qué es lo que va? ¿de qué se impresiona la gente cuando comparte con nosotros de lo mucho que sabemos o de la sencillez de un trato cortés y amable desinteresadamente? hay una canción muy bonita en inglés de es adventista se me fue Steve Darmory hay una parte del himno que dice a ellos jamás les va a interesar cuánto tú sabes hasta que ellos no sepan cuánto a ti te interesa eso es cierto así que y todos tenemos que aprender yo aprendí hace un tiempo atrás a veces nosotros hacemos cosas con la mejor intención obviamente pero a veces damos un mensaje incorrecto a veces uno le da cosas a la gente para que la gente venga a veces uno hace cosas para que la gente venga y a veces uno dice bueno si no vas a venir pues no hago eso pero Jesús nos enseña que Él hace salir el sol sobre buenos y malos Él no hace acepción de personas Él está interesado en todos el beneficio lo tiene el que regrese y lo reconoce Jesús sanó a los 10 días próximos Él sabía lo que iba a pasar pero ¿quién se benefició de los 10? el que regresó y regresó por un corazón agradecido ¿verdad? se quedó con el sanador no simplemente se quedó con la sanidad se quedó con el sanador si hubiéramos sido nosotros decimos estos 9 no van a venir solo sanó a este de una vez ¿sabes? como ya yo sé que estos no vienen a ti el único que te va a dar el favor lo tenemos que olvidar pero Jesús siempre nos enseña por eso el argumento más poderoso en favor del evangelio es un cristiano amante y amable wow y eso Jesús lo enseñó con Judas ¿si o no? y cuando cuando le dijo amigo ¿a qué vienes? amigo ¿a qué vienes? ¿verdad? donenoso si no sé tal vez ninguno de ustedes pasa por la escuela que está ahí cerca de la casa no tengo idea quién puso un rotulito con puros vasos de cartón ¿usted lo vio Pastor? impresionante dice la amabilidad cuenta tiene un corazoncito al final yo dije wow qué lindo mensaje y en español en español del otro lado está en inglés del otro lado de la escuela a mí me impactó la amabilidad cuenta hoy día se ignora la amabilidad se ve como un signo de debilidad o una señal de debilidad ¿verdad? pero aquí Dios nos dice lo contrario que es el argumento más poderoso ¿verdad? en su favor de un cristiano amante cortés y obviamente eso hay que practicarlo primeramente en la casa y luego afuera ¿verdad? porque a veces es muy fácil practicarlo afuera en la casa eso ocurre también Juan yo te estimulo bien ya te dijo algo escribí un tremendo en el trabajo en medición americana yo sé me dijo que el evangelio es de Dios me dice pero hay muchos que tiran el anzuelo me dijo y no cachan nada y yo le digo guay él me explica me dice I want to explain you y me dice lo que pasa me dice que hay cristianos me dijo que en la iglesia me dijo se comportan también y afuera me dijo muestran otra cosa porque nosotros nosotros vemos me dijo las caras vemos y hasta yo veo me dijo que la gente me dijo le habla a uno tan como que se sienten bien que ya están bien y lo hablan a uno de Dios me dijo pero no el evangelio pienso que no es así dice el americano tienen que ser bien bien tranquilos dice le hablan a uno bien tranquilo bien amado pero hay quienes pero hay quienes como que ya están ya listos todos y así no van a cachar me dicen tiran el anzuelo donde no hay nada porque le vienen a decir a uno cosas y uno solo los escucha pero le hablan mucho con grandeza y así no es el evangelio eso es así es sencillo no hay nada mal digamos que el evangelismo es hay que vivirlo genuino sin apariencias sino que porque ¿cómo vamos a dar amabilidad a otros si no lo tenemos de la fuente que es Cristo? si no tenemos esa conexión pues aunque nos esforcemos no va a poder hacerlo y lo bonito es que las otras personas como dice el apóstol Pablo somos cartas que cualquier cualquier cosa que nosotros hagamos la gente se da de cuenta que tan solo lo mira le dice oh tú tú pareces tener simpatía es decir que la misma persona le reconozca uno de los uno de mis pacientes me dice este ah no yo le dije yo la he dejado a la enfermera yo le cito a Tamara aquí le dice ¿por qué? dice ¿por qué esa es la mejor? y me digo bueno ¿y por qué le dijiste eso? bueno es que yo le dije es que no sé porque es que el touch el toque le dije bueno gracias al señor porque usted sabe que a veces este ahora viene en sus cargas seguro exacto y entonces en el apuro y demás uno no sabe a veces cómo tratan las personas pero que el ministerio del hospital lo que dice es este un ministerio de compasión de amor de beso de toque de compasión y eso dice en uno de esos capítulos dice que es más efectivo que la medicina lo dice que el toque compasivo y amarte es más efectivo a veces que la misma medicina porque los seres humanos somos de carne y hueso tenemos sentimientos y cuando nosotros somos capaces de mirar a otro ser humano como Jesús lo mira entonces somos capaces de hacer algo por esa persona ¿verdad? nosotros leemos mucho la historia del samaritano ¿sí o no? ¿cómo ese hombre que recibió ayuda se va a dar sentido? pero yo no sé tú y yo nos hemos preguntado alguna vez cómo se sintió el samaritano que ayudó a ese hombre ese corazón estaba lleno ¿sí o no? lleno feliz de que pudo hacer algo tuvo que suspender su viaje su agenda pero el argumento más poderoso que él tenía era un carácter amable nosotros tenían mucho vocabulario mucha doctrina ¿verdad? mucha escritura de letras pero este hombre el acto mostró cuál era su carácter ¿sí o no? es interesante esa historia porque el que lo ayudó no tenía nada que ver con el que estaba supuesto ayudando yo una vez prediqué eso hace mucho tiempo ni llor porque estábamos hablando justamente de eso el amor y ser amable y para traerlo a casa yo puse que el sacerdote era el pastor y el pastor no hizo nada luego los levitas eran los ancianos y también pasaron no hicieron nada y pasó el que no tenía nada que ver el que no estaba supuesto a ayudar y fue el único que de verdad la visita la visita eso es así Rolando le digo algo ahorita o me hicieron algo que las pruebas este capítulo menciona que las pruebas es para que tú y yo a veces descubramos nuestro carácter y podamos enmendar ese carácter y crecer ¿verdad? así que esa es otra manera de ver esas oportunidades que Dios nos da de crecer en nuestros defectos de carácter ¿verdad? dice que muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito y a veces uno se pone triste cuando uno ha planificado algo ¿verdad? y uno piensa que fracaso a veces nosotros no entendemos esto tiene un amigo que compartió conmigo algo que me dijo mira allá en mi país fueron a dar una conferencia y éramos cinco personas no era un lugar pequeñito y de allí salieron solamente cuatro era un ilícita muy pequeño pero allí fue que yo conocí el Evangelio y tres personas más y uno podría decir wow pues fracaso ¿no? pero esos cuatro han ganado mucho más gente a Cristo que si se hubiesen convertido muchos aquel día ¿ok? así que mi amigo compartió eso conmigo y él ha ganado muchas personas para Jesús así que el que dio la conferencia que aquel día ya no sabía a lo mejor pensó wow es poquito pero la dio con toda intensidad y Dios con poco hace mucho lo multiplica ¿verdad? a veces los planes de uno fracasan para que los de Dios tengan éxito y cuando y dice el texto que si nosotros miraríamos tuviéramos la capacidad de mirar el futuro desearíamos exactamente lo que Dios desea para nosotros ¿ok? dice que Dios necesita hombres que piensen más en cumplir su deber que en recibir la recompensa hombres más solicitos por los principios que por su propio progreso y hay gente que quiere más vender su imagen que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer sin esperar nada a cambio sin reconocimiento por eso fue que Jesús dijo que entre todos los nacidos de mujer no había otro más grande que Quir el nuevo bautista porque él murió sin reconocimiento pero él hizo lo que el cielo le había encomendado a hacer wow él no vio los frutos de su de su de su de su trabajo no los vio pero cumplió fielmente sin esperar nada a cambio sin esperar reconocimiento a él le conviene crecer y a mí me muero y después cuando le dijeron los ciegos ven los cojos caminan a los pobres les he predicado el evangelio él dijo no me tienen que decir nada ya yo estoy tranquilo lo llevaron otra vez a la escritura para recuperar la fe cada vez que tú y yo leemos la biblia Dios nos hace nos da la capacidad de recuperar otra vez el rumbo y nos asegura la vida eterna los que cumplen día a día la obra que se les fue encomendada serán los que oirán en el momento señalado por Dios su invitación sube más arriba y termino con esto no estima Dios a los hombres por su fortuna su educación o su posición social eso es lo que hace el mundo si o no te estima por la fortuna por tu educación o por tu posición social pero Dios no los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter se fija en que medida poseen el Espíritu Santo y en el grado de semejanza de su vida con la divina amén el argumento más poderoso en favor del cristianismo o del evangelio es la vida cristiana amante y amable amante y amable eh Mateo antes de presentar de presentar servicio alguno no pensó en exigir paga igual a la que cobrara en su profesión sin vacilar ni hacer una sola pregunta siguió a Jesús le bastaba saber que estaría con el Salvador oiría sus palabras y estaría unido a él en su obra ayuda en la vida cotidiana Dios Dios prometió darnos el reino si o no le ha placido a eso y Dios desea que tú y yo tengamos su carácter y que seamos el argumento más poderoso que él tiene aquí en la tierra verdad ojalá que cuando tratemos con los demás seres humanos que Dios nos ponga en la vida cotidiana no en un evento verdad porque a veces cuando hacemos un evento como iglesia y yo sé que lo hacemos de todo corazón tratamos muy bien a la gente pero ya después que llegan acá con el tiempo lo vamos que ya no es tanta efusividad como antes y nosotros tenemos que ser siempre de la misma manera verdad y tenemos que practicarlo entre nosotros saludarnos y hablarnos un poco más bueno Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a poner en práctica su amor y cortesía con los demás le voy a invitar en pie para terminar con una oración querido Padre gracias por darnos la oportunidad de ser partícipes de tu gran amor bendícenos a cada uno de nosotros en esta noche y sabemos que ya lo has hecho con tu presencia y tu espíritu y que podamos manifestar ese amor que hemos recibido de ti con el que tú nos pongas en el camino y que podamos ver la maravilla de tu espíritu obrar en ese corazón para que esos ojos se dirijan a ti y puedan verte como salvador y señor señor estamos pronto tenemos una actividad para las personas ojalá que aquellos puedan ver tu gran amor allí y puedan ver tu interés en la salud de ellos y que tú tienes lo mejor para ellos y para nosotros bendícenos y que podamos ver tu mano poderosa obrar este año y que señor personas puedan encontrarte a ti como salvador gracias por escucharnos damos tu paz a salir en nombre de Jesús Dios les bendiga buenas noches gracias 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 gracias